¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 157, temporada 3 de Erkay. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Miran, Hazar y Sera. Mira, ellos están en el hospital. Reyyan está en la sala de urgencias siendo intervenida. Miran recuerda las palabras de Fusum. Esta le dijo que tenga cuidado con Azize, que cuide a su familia y seres queridos. Miran dice, Azize, si te atreviste a hacerle algo a Reyyan, acabaré contigo. En ese momento sale una doctora de la sala de urgencias. Hazar, Sera y Miran se acercan a esta y esta les dice, la señorita Reyyan está bien, está estable, su vida no corre peligro. Pero, Miran dice, pero, el bebé, ¿cómo está? La doctora les dice, infelizmente lo perdimos. Todos empiezan a llorar. Miran cae sobre una silla y llora desconsoladamente. La doctora les dice, la buena noticia es que el otro bebé está completamente sano. Hazar, sorprendido, dice, el otro. Miran ve a la doctora y pensativo le dice, ¿el otro? ¿De qué habla? ¿Está diciendo que eran gemelos? La doctora dice, creo que no lo sabían. Miran le dice, vimos a un doctor, pero no nos dijo eso. La doctora le dice, es difícil saberlo al inicio del embarazo, pero su esposa estaba esperando gemelos idénticos. Todos están sorprendidos, la doctora dice. Detectamos un fluido homeopático en el organismo de la paciente. Ella debió tomar algo para detener la hemorragia. Esto hizo posible que uno de los fetos se aferrara a la madre. Miran le dice a la doctora, si Reyyan se entera de esto quedará devastada. ¿Será posible que guardemos esta información por el momento? La doctora le dice que no es posible. Miran le dice, ella aún está embarazada. Si se entera de esto quedará devastada. Entiéndame, por favor. Si mi esposa se entera de esto, ella y el bebé que sobrevivió estarán en riesgo, por favor. La doctora se queda pensando. Luego de un rato, Reyyan despierta y Miran entra a verla. La doctora está parada enfrente de ellos y Reyyan le pregunta, no le pasó nada a mi bebé, ¿verdad? La doctora mira a Miran y solo responde, no le pasó nada, tu bebé está bien. Ella decidió ocultarle la verdad a Reyyan. Reyyan empieza a agradecer a Dios y dice, gracias Dios mío, ¿escuchaste Miran? Mi bebé está bien. Miran, un poco triste, dice, escuché, gracias a Dios nuestro bebé está bien. Reyyan le dice a la doctora, si todo está bien, entonces ¿podemos irnos? La doctora le dice que sí, pero antes tiene que terminar de diligenciar todo el papeleo. Miran dice, iré a ocuparme de eso. Él está por ir, pero Reyyan le sostiene la mano y le dice, ¿qué te pasa? La doctora dijo que está todo bien, pero tú estás actuando raro. Miran algo triste le dice, solo me asusté, Reyyan, tuve miedo de que algo pasara. Cuesta librarse de ese miedo, además estoy molesto por haberte dejado sola. Reyyan le dice que no se preocupe, ya pasó. Miran le pregunta, ¿quién la trajo aquí? ¿lograste verlo? Reyyan le dice que no, no lo recuerda. La doctora le entrega los papeles a Miran y él sale de la habitación. Afuera estaba Nasu Hazar y Sera. Miran les dice que Reyyan está bien, pero aún no le dirá que eran gemelos y perdió a uno, Sera dice. Entonces la doctora sí aceptó no decirle la verdad a Reyyan. Miran le dice que sí, Nasu está muy triste. Miran se va a recepción a llenar los documentos. La escena cambia a Sise, ella está caminando por la carretera y en ese momento aparece Mahmoud en su auto. Él baja y le dice, señora la estuve llamando, pero no contestaba. Asise le dice, le dice, ¿supiste algo de Reyyan? ¿lograron localizarla? Mahmoud le dice que sí. Ella está en el hospital, envié a uno de nuestros hombres. Allá está Miran, Hazar, Sera y el señor Nasu. Pero de Reyyan aún no sabemos nada. Asise subió al auto y le dice, vamos al hospital ahora mismo. Ellos van camino al hospital. Regresamos al hospital y vemos a Nasu, Hazar y Sera en la habitación de Reyyan. Nasu le dice, gracias a Dios estás bien. La señora Gul quedó muy preocupada. Reyyan le dice, dale mis saludos. Dile que estoy bien, que no se preocupe. Nasu le dice, se lo diré querida. Nasu se despide y se va. En ese momento entra Miran a la habitación y Reyyan le pregunta si ya terminó. Miran le dice, sí, solo faltan algunas firmas, pero ya casi acabamos. Sera le dice a Reyyan, ¿no crees que sería buena opción que se vayan con nosotros a la mansión? Así no estaría sola cuando Miran se vaya y yo no estaría tan preocupada. Miran queda callado. Hazar le dice a Sera, Reyyan no estará sola. Miran puede cuidarla. Reyyan le dice a su madre, no es que no queramos ir a la mansión, solo que estamos felices en la cabaña. Sera le dice, si estás diciendo eso por tu tío, estás equivocada. Esa casa también es tuya y de Miran. Reyyan le dice, madre estoy bien, mi bebé está bien. Hazar le dice a Sera, deja a los chicos, ellos pueden cuidarse, estarán bien. Sera, Hazar y Miran se quedan callados. Reyyan los mira y se da cuenta que algo pasa. Ella les pregunta, ¿qué pasa? Díganme, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a mi bebé? Díganme la verdad. Todos se ponen nerviosos. Hazar le dice que no pasa nada. Todo está bien. Miran le dice, amor, tú estás bien y tu bebé está bien. Miran dice, iré a terminar con los papeles. Él sale de la habitación, cae al piso y empieza a llorar. Hazar sale de la habitación, ve a Miran en el piso, se arrodilla a su lado y lo consuela. Miran. Ambos se ponen de pie y Miran le dice, ahora entiendo por qué no podías renunciar a mí. Yo aún no era padre, pero ahora, ¿qué le voy a hacer? Déjame decirte que habría dado mi vida porque ese bebé viviera. Aunque no pude tocarlo ni verlo, lo habría hecho. Hazar le dice, sí lo sé, él lo consuela. En ese momento sale Reyyan de la habitación con Sera. Ella se acerca a Miran y le pregunta por qué está llorando. Sera se va y Hazar va atrás de ella. Miran le dice a Reyyan, solo tenía miedo de que algo le pase a nuestro bebé. Reyyan empieza a llorar y le dice, algo pasó, ¿puedo sentirlo? Dímelo, ¿algo le pasó a mi bebé? Miran le abraza y le dice, nuestro bebé está bien, no le pasó nada, él está bien. Miran la consuela. Por otro lado, vemos a Nasu saliendo del hospital. Él se encuentra con Fusum afuera. Azize también acababa de llegar al hospital. Ve a Nasu conversando con Fusum y solo se esconde en una esquina y ve todo. Fusum le dice a Nasu, siento lo ocurrido, vine en cuanto me enteré. ¿Cómo está Reyyan? Nasu le dice, bien, ella y el bebé están bien. Fusum dice, gracias a Dios. Azize no pudo hacerlo esta vez. Nasu dice, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver Azize con esto? Fusum dice, si uno piensa en todo el mal que ha hecho y como conozco sus amenazas, pensé que pudo haber sido ella la que hizo esto. Ni siquiera lo dudo, también se lo advertí a Miran. Nasu le dice, señora Fusum, mi nieta está embarazada, se enfermó, tuvo un pequeño susto, pero ya está bien. No hable de esa manera, no confunda a Miran, no remueva la herida. Fusum le dice, yo no estoy removiendo nada, señor Nasu, tenemos la misma enemiga, ¿verdad? No vine aquí para decirle solo que lo siento, sino también para decirle que si necesita algo, puede contar conmigo. Nasu le dice, no necesitamos nada, Reyyan saldrá del hospital hoy mismo. Fusum pregunta, ¿cómo sucedió? ¿Fue un accidente en casa? Reyyan dijo algo. Nasu le dice, Reyyan no recuerda nada, ella se desmayó, el bebé y mi nieta se encuentran bien, ahora si me disculpa, Fusum le dice, está bien, espero que estén bien. Fusum se da media vuelta y se va, ella dice, si este plan no funcionó, tendré que idear algo más grande. Nasu se queda mirándola y en ese momento Azize se acerca a Nasu, Nasu le dice, ¿qué haces aquí? Azize le dice, ¿cómo está Reyyan? ¿el bebé está bien? Azize quiere entrar, pero Nasu le dice, espera, espera, Hazar y Miran están aquí, no dejes que te vean. Azize le dice, no me verán, solo quiero ver a Reyyan y me iré. Nasu le dice, está bien. Nasu le dice a Azize, perdimos a uno de los bebés, eran mellizos, no se lo dijimos a Reyyan, ella no lo sabe. Azize llora y dice, no pude protegerlos. En ese momento sale Cera del hospital y se va. Nasu le dice a Azize, escúchame, nos veremos en mi casa de campo más tarde, allá hablaremos, no estés triste, mi nieta está bien y su bebé también, anda, vete. Azize se va y justo en ese momento sale Hazar, él mira Nasu pero se va atrás de Cera, él le alcanza y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Por tu culpa Reyyan casi se da cuenta que le estamos mintiendo. Cera llorando dice, uno de nuestros nietos murió hoy, sin ni siquiera nacer, ¿por qué no me apoyaste adentro cuando les dije que vengan a vivir a la mansión Sadoglu? ¿acaso lo hiciste por tu hermano? Hazar se queda callado y Nasu se acerca y pregunta, ¿qué pasa? Cera se va corriendo y Hazar solo se queda viéndola, ella está muy afectada por lo que pasó. Dentro del hospital vemos a Reyyan y Miran, la doctora le está haciendo unos rayos X a Reyyan y esta empieza a ver a su bebé en la pantalla, Miran y Reyyan sonríen y la doctora le dice, ¿ahora si nos crees que tu bebé está bien? Reyyan sonríe y dice, lo creo, lo creo, él está bien. Miran dice, ¿lo escuchas? Estos son los latidos de nuestro milagro. La doctora les dice, véanlo, es muy pequeño aún, pero va a crecer y se diferenciará más. ¿La madre está feliz? Reyyan llora y dice, se lo agradezco mucho. La doctora le dice, sus latidos son muy fuertes, parece que está muy feliz. Miran dice, doctora, si no es ningún problema, ¿puedo grabar ese sonido? La doctora le dice que sí. Miran empieza a grabar los sonidos del latido del corazón del bebé. La doctora le pide a Reyyan que se ponga de pie. Reyyan le pide una foto de su bebé y la doctora le dice que sí, enseguida se la dará. La doctora le entrega una foto y unos documentos y le dice, nos vemos la otra semana para un chequeo de rutina. Reyyan le agradece y le dice que sí, aquí estaremos. Miran y Reyyan salen de la oficina del doctor. La escena cambia a Macfuz, él sale de la estación de policía junto a su abogado. Macfuz llama a Asiye, la empleada de los Aslanbey, y le cuenta que lo liberaron hasta que se realice el juicio, pero estoy seguro que seré absuelto. Asiye le pregunta, ¿qué hará ahora? ¿Terminarás lo que dijiste que faltaba? Macfuz le dice que sí, tengo que hacerlo y terminar con esto de una vez por todas. Asiye le dice, ¿y no pensaste en Cera? ¿En cómo se puede sentir ella con lo que estás por hacer? Macfuz le dice, eso es algo que ella debe afrontar, tengo que terminar con esto de una vez por todas. Macfuz se despide y corta la llamada. Al parecer, Macfuz quiere decirles a Hazar y a Miran que Dilcha está viva. Por otro lado, vemos a Asiye. Ella llega a casa de Esma y la ve muy triste. Asiye le pregunta, ¿qué pasó? Esma le dice, Firat no quiere saber nada de mí, al parecer mi destino es igual al suyo. Nuestros hijos están enfrente nuestro, pero no podemos llegar a ellos. Perdimos a nuestros hijos, señora Azize. Azize abraza a Esma y le dice, los recuperaremos, Esma, ellos entenderán. Esma le dice, los perdimos. Así se le dice, tú sabes que he perdido muchos hijos, Esma. Si el tuyo aún no ha muerto, aún hay posibilidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Esma le dice, si muriéramos tal vez nos perdonarían, podrían llegar a perdonarnos. Así se le dice, entonces yo ya habría sido perdonada, porque he muerto varias veces, pero ahora yo deseo vivir. Quiero escuchar la palabra madre en boca de mi hijo. Ganaremos esta batalla, Esma le dice. Usted no podrá ganar, porque ya perdió. Solo no puede aceptarlo. Usted piensa que ganará, pero no es así. Esma le dice a Azize, ya les dije todo. Saben que yo maté a Nihat. Esma se va a su habitación y así se dice, no bastó con la muerte de ese hombre. Aún sigue causando problemas. Ya es de noche. Vemos a Miran en su cabaña. Reyyan está durmiendo con su mano sobre su vientre. Miran llora y dice, aun cuando duermes, tu mano está en tu vientre. ¿Cómo voy a decírtelo? ¿Cómo te lo voy a decir? Reyyan empieza a tener un sueño. En realidad, no es un sueño. Ella empieza a recordar lo que pasó. Reyyan se ve en el piso con un dolor de estómago y a Azize cerca buscando en el suelo la hierba para detener su hemorragia. Ella la encontró y exprimió esta planta en la boca de Reyyan para así salvar a su bebé. Reyyan se despierta muy asustada y Miran le pregunta qué le pasa. Reyyan le dice, la señora Azize estaba cerca mío. Ella estaba tratando de ayudarme. Quería que yo bebiera algo. Ella me decía, te vas a salvar niña. Miran le dice, tranquila amor, es solo un sueño. Desde que supiste que estabas embarazada tienes miedo que algo le pase a nuestro bebé. Es normal, pero no tengas miedo, yo los protegeré. Ahora tienes que tomar tu medicamento. Miran le da unas pastas a Reyyan y esta las toma. Ella solo sigue pensando en su sueño. El capítulo acaba con Azize. Ella llega a la mansión Aslanbey y entra a la fuerza. Mahmut apunta con su arma a los guardias. Azize entra a la habitación de Fusum. Corre hacia ella, la toma del cuello y dice, sé que quisiste deshacerte de Reyyan y también de mí, pero no te funcionó. Fusum le dice, yo no le hice nada a Reyyan. Tú hiciste lo que hiciste. ¿Qué pasó contigo? ¿De dónde viene este amor por Reyyan y Miran? ¿Acaso sientes piedad por los hijos de tu amado Nasu? Yo lo sé todo, tú nos robaste todo y mataste a mi hermano. Azize golpea a Fusum contra un guardarropas y la toma fuerte del cuello. Fusum ríe y dice, sabía que un día vería la desesperación en los ojos de Azize Aslanbey. Me sorprendes. Azize le dice, tú nunca podrás sorprenderme porque yo conozco a las de tu clase. Dime por qué estás aquí y no estás con los Adoglu. No tienes a Dilcha, ¿verdad? La perdiste, sé que la perdiste. Querías entregarle a su madre, a Miran, para que él me odie, pero la perdiste. Luego intentaste envenenar a Reyyan para culparme a mí, pero no lo lograste. Tus planes fracasaron. Ahora me toca a mí atacar. Acabaré con tu vida, maldita. Así se empuja Fusum y sale de la mansión Azlanbey. Fusum queda totalmente asustada. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.